Hola, hola chicos, bienvenidos nuevamente a otro nuevo video de confesiones en afro que tenía tiempo sin subir vídeos y ahora les traigo algo sumamente impactante para mí pero algo nuevo vamos a explicarles acá cómo podemos rebajar el cabello afro de las texturas 4A y 3C fíjense que voy a tomar de referencia cuatro dedos y vamos a separar el cabello en tres capas parte baja de la nuca parte central y parte de la coronilla entonces fíjense en este caso dividí en tres partes dos a los lados y una atrás vamos a continuar haciendo lo mismo en las tres capas que vamos a separar y fíjense que el corte tiene que ser estirado hacia el lado donde sale el cabello y el cabello sale hacia un lado lo cortamos estiramos hacia ese lado y lo cortamos de si el cabello sale hacia arriba lo cortamos hacia arriba si sale a los lados lo cortamos a los lados entonces en este momento lo que estoy haciendo es cortando pequeñas partecitas pequeños pelitos largos que hayan quedado lo vamos a hacer así de esta manera vamos a comparar cada pedazo con cada pedazo en ese momento estaba sufriendo pero pues como les comento primera vez que me cortó el cabello de esta forma pero ya lo he cortado antes para otros amigos y familiares entonces esta es la forma en la que debemos hacerlo para que no nos quede disparejo y para que quede con su forma de afro cuando éste esté pues totalmente definido y toda la situación entonces fíjense que me estoy cortando el cabello seco que no lo vayan a mojar ni un solo poquito seco que se corta el cabello afro porque de esta forma y él no va a estirar más él no va a encoger más sino que va a estar del largo que generalmente está cuando está seco porque que puede suceder en el caso de que lo mojemos y lo cortemos cuando está mojado está más largo lo cortamos y cuando se seque va a quedar más corto de lo que pensamos porque porque creíamos que iba a quedar de esa distancia y no es así ok entonces recomiendo que se lo corten y seco que se lo corten seco ok de esta forma y tendrán los resultados que quiere no 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 ¡Gracias! 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 Y también me pongo el cabello de lado para que cuando quiera utilizarlo así no haya ninguna irregularidad. Entonces, como pueden ver, los resultados son maravillosos. Me encantaron mis resultados. No olviden suscribirse, no olviden darle like. ¡Adiósito! ¡Chao! ¡Gracias!